Estaba recordando Los momentos que te di Cuántos tú me diste Porque ahora estoy aquí Sentado en el suelo Pensando que te quiero Que te quise tanto Que tu amor me es necesario ¿Cómo, cómo, cómo? Déjeme llorar Quiero sacarla de mi pecho Mi llanto va a parar Este juego cae de dentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio La vuelta arriba de todos De todas Para la gente linda de Formosa Amigo de Tucumán ¡Hierro! Déjeme llorar Quiero sacarla de mi pecho Mi llanto va a parar Este juego cae de dentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Ese com erfolgreich Este juego cae de dentro Quiero despedirme en silencio I llanto vas lo beter